Pásenle la juca, ese corillo es puta, yo la quiero a ella, dale la botella, mira como bebe, mira como fuma, mira como se mueve, mientras se ahuma, vente mami, date un shot, resta a tu socia, que vengan las dos, que les parece, si hacemos una orgía, los tres chingando, hasta el otro día, las dos se besan, y después me besan, una es latina, la otra es francesa, loco de la cabeza, pero seguimos en pie, ahí es, tu sabes como es. Nunca te hiciste entender, que nadie va a quererte, como yo te iba a querer. Ya te quieres volver, pero no se va a poder, cuando yo te quería, tú jodiste el 14 de febrero, ya no hay más chocolate de ferrero, mala mía, pero ya no te quiero, si fuiste tú la que jodiste la cosa, hablándome ahora de que quieres ser mi esposa, conmigo ya no estoy buscando una rosa, muchacha, tú de loca, recuerda que de lo mío a ti no te toca, o acaso te escribía en la canción de conmigo, lo que puedo hacer es entrarte a tiro, viendo como vapores buscando a cubridos, me silenciado sin mucho ruido, no me voy a dejarla y te vaya bien, como a mí, los nicos que tienes que jugar con quién. Desde un periodico de ayer. Desde un periodico de ayer.